Con la ira Llega el odio Y con el odio Llega la diversión familiar Parantuleros Engreídos En sus marcas Listos a matar La muerte llega A la velocidad En la luz Para los villanos Desprevenidos Un triunfo histórico De los maestros De la crueldad ¡Demasiado agente! Las táxicas sucias Y desleales Dan resultado Para el lado oscuro ¡Rolker! ¡Terapia de choque! ¡Es a mí a quien buscas! ¡Suscríbete! ¡No esperamos! ¡Prinza! ¡No esperamos! Estará a punto De la noche ¡No se despuye! ¡No se despuye! ¡No se despuye! Este buen está muriendo Mientras luchamos ¡A tu oscuridad! ¡Venir se acerca! Este Jedi está detrasando a la competencia ¡Estuvo cerca! ¡Dame! ¡No eres el primero al que incluyo! ¡Vamos! Vuelve alーム El miedo que le tiene se domina. Elimínelos y siguen avanzando. Elimínelos y siguen avanzando. Elimínelos y siguen avanzando. ¡Abajo! Supongo que se acabó. ¡Abajo! 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 ¡Abajo!